¿Qué se siente ver tus colores, tu tradición, tu país aquí en el desfile de las rosas? Si el corazón salta, si el corazón y la emoción que no hay palabra para poder explicarla. Se vale llorar, José. Se vale llorar. Por eso se ponen los lentes. ¿Para dónde va la lagrimita? No, no lagrimitas, no lagrimitas. El Salvador. No, no, no. Como su gente es el nombre de la gente que hoy viene a representarnos. Bueno, importante también mencionar que los salvadoreños es la minoría más grande después de los mexicanos aquí en Los Ángeles. Es más, hay más salvadoreños en Los Ángeles que en San Salvador, ¿correcto? Exacto, exacto. Somos la segunda mayoría, como tú dices, la parte después de los mexicanos. Estamos súper orgullosos, estamos súper contentos con la presentación que tiene nuestra banda. Estamos emocionados. Van chichimecos. En Salvador. 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 Oye Luis, a mí no sé, 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 pero me han dado ganas. Ahorita viene el escudo, vienen las letras. Feliz de estar acá, un feliz año a todos. Dios les bendiga. Esa es nuestra gente. Que bebé, no, sí, mira, esto por algo, la directora, la presidenta de El Torreo de las Rosas, Laura Pagro, decía, la banda de El Salvador, que quiera tanto tu orgullo, El Salvador, grande como su fin, que te ofana más bien. A mí no sé a ti, pero me han entrado ganas de comerme una pupusa, sería ya el plan perfecto, después de ver a todos estos muchachos. Pero, hablando de cosas más interesantes, déjame decirte algo que la filosofía de esta banda es digna de mencionar, Gaby, porque a esos jóvenes que están viendo ustedes en sus pantallas, vanillas, lo que están diciendo, no, no a las pandillas. Es, por supuesto, uno el que aqueja muchísimo a este país centroamericano. Claro, vamos a escuchar su arte y vamos a admirar sus vestidos pintados a mano. No, 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 no. La primera vez que han salido de su país y que se han podido montar en un avión que les han otorgado sus visas temporales, para poder llegar a Estados Unidos y participar en este desfile de las rosas. Y la integrante más pequeña de esta banda que viene de El Salvador es una pequeña de tan solo 10 años de edad. Esto siempre me dice que son miembros de diferentes institutos musicales de El Salvador, de verdad que nos representan con tanto amor, estamos tan orgullosos de ellos. Así es. La verdad que no es por nada, pero se nota la diferencia cuando hay una banda hispana aquí en el...